Estas son las mañanitas que cantaba el rey de Abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta Gamaliel, mira que ya amaneció Y ahora los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, campaniel te hostea Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Suscríbete al canal!